Gullfaxi es un caballo mágico cuyo nombre significa crines doradas, el caballo era igual de veloz tanto en la tierra como en el aire y el agua, su dueño era el Jotun Hrugnir pero lo perdió contra Odín en una competencia contra Sleipnir en donde este ganó sacándole una gran ventaja, hecho que haría que el gigante se enfureciera y desafiara a los dioses volviendo a perder después de que Thor lo golpeara con su martillo, sin embargo el cuerpo de piedra del gigante se desplomó sobre Gullfaxi, Thor lo ayudó a salir y pasó a ser su caballo el cual se obsequió a uno de sus hijos y pasó a llamarlo Magni.